¿Qué onda Tanuki? Esto fue lo que pasó en el evento de EA Play Live 2021. El evento inició celebrando la compra de Co-Masters y todas las franquicias de carreras de la compañía británica. Ahora son de EA. Además se reveló Grid Legends, nueva entrega que ofrecerá un modo historia y muchos modos de juego. Saldrá en algún momento de 2022. Apex Legends Emergence es la nueva temporada del Battle Royale, donde conocimos a un nuevo personaje y parte del mapa. Arrancará el próximo 3 de agosto. Lost in Random. Por fin se reveló su fecha de lanzamiento y lo mejor es que podrás jugarlo en PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X y S, PC, Nintendo Switch y también en EA Play. Disponible el próximo 10 de septiembre. La segunda temporada de Knockout City tendrá temáticas de películas, novedades en el mapa, nuevos elementos cosméticos y mucho contenido. Iniciará el 27 de julio. Battlefield 2042 reveló Portal, un nuevo modo de juego que permitirá establecer condiciones específicas de enfrentamiento. En los que grupos de veteranos especializados se enfrentarán a un ejército de jugadores nuevos. Dead Space está de regreso. Con un tráiler de revelación, el sueño de muchos fans se hizo realidad. Aunque no hubo muchos detalles. Más allá de que esta entrega será un remake. Y estará a cargo de EA Motive. ¿Qué te pareció el evento de EA? Déjame saber en los comentarios.